Un saludo especial a toda la juventud de la diócesis de San Isidro del General desde aquí Roma, el Vaticano, en estos días del sínodo, en su cierre, en su conclusión agradecerles por el vídeo que nos han mandado desde la diócesis de San Isidro y pues correspondiendo y poniéndolos en oración ante la iniciativa y sobre todo al trabajo grande que tiene la prejornada animarles para que en ese espíritu de compartir, de colaboración y sobre todo de experiencia de fe nos sigamos preparando para acoger a tantos jóvenes especialmente allá en el sur del país Les saluda y bendice el padre Mario Quirós desde el Vaticano Saludos y bendición De esta manera Monseñor Mario Quirós envió un saludo a los jóvenes de la diócesis de San Isidro del General desde Roma donde participa en el sinodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional que se lleva a cabo desde el 11 de octubre y concluye el 28 de este mes Monseñor es el obispo delegado de la juventud de la conferencia episcopal de Costa Rica Este vídeo lo grabó tras el mensaje que enviaron en la pastoral juvenil de la diócesis para este encuentro De frente al sinodo que está viniendo nuestra iglesia sobre la juventud, la fe y el discernimiento vocacional Los jóvenes de la diócesis de San Isidro en primer lugar externan su oración por su santidad al Papa y por todos los obispos Y en segundo lugar, algunos jóvenes han querido externar o expresar su sentir de frente a este símbolo Bueno, mi nombre es Francisco Muñoz de la parroquia Nuestra Señora Búrgues de San Pinto De la diócesis San Isidro del General Bueno, un saludo para los obispos Que quisiéramos nosotros que ustedes hablen en el sinodo de los obispos Sobre este tema que nos inquieta tanto que es que no nos incluyen a veces como jóvenes Varias tareas que tal vez nosotros podamos ayudar muchísimo No hay una inclusión a veces de los jóvenes porque los tienen como a un lado, ¿verdad? Entonces, que nos gustaría que hablar un poco sobre este tema Mi nombre es Javier Duarte, de la parroquia Sia Cortés De la diócesis San Isidro del General Yo quiero pedirles que en el sinodo de los jóvenes Se toque el tema y lo conversen acerca de dos agencias de pastoral Que muchas veces no toman muy en serio la palabra de un joven por nuestra edad Saludos Monseñor Mario Enrique, habla José de la parroquia San Ramón Nonato De la diócesis San Isidro A la vez, expresarle nuestras oraciones desde acá a usted Que participará en el sinodo de los jóvenes Y que también tome en cuenta en este sinodo la realidad que vivimos hoy en día Mi nombre es Elisa Valverde Yo pertenezco a la parroquia de Burles De los diócesis San Isidro del Salvador En el sinodo de los jóvenes me gustaría que se hable acerca de la sexualidad Que se hable un poco más abierto Que se toquen esos temas Que los jóvenes comprendan mejor el sentido Y que sea de alguna forma más abierta Y con menos estereotipos Los jóvenes de la diócesis de San Isidro el General se preparan para la pre jornada mundial Que será una semana antes de todas las actividades Y es que la jornada mundial de la juventud de la iglesia católica Se realizará en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019 Y por ello se preparan para recibir a decenas de misioneros Esperan a jóvenes de todas partes del mundo Y serán hospedados en las parroquias de Buenos Aires, Pérez Celedón y la zona de Los Santos Mientras que las otras parroquias que están cerca de la frontera Se prepararán para darle asistencia a los jóvenes